más importantes donde el versículo dice Te alegrarás en tu fiesta Dice el Rambam, el famoso Maimonides Esa alegría que tiene uno que tener al momento de cumplir algún precepto El amor que debemos sentir por el Dios que nos ordenó cumplir su Torah Es un trabajo primordial La alegría en la Torah no es un detalle como vamos a estudiar Es un fundamento básico de todo Yehudí Toda persona se encuentre en el nivel que se encuentre Tiene que aprender a sentir alegría al momento de pararse ante Dios Alegría en su vida en general Alegría de poder tener el privilegio de servirlo Dicen los jajamim en el Talmud ¿Cuál es la recompensa que obtiene alguien por cumplir la Torah? ¿Qué te dan en este mundo por cumplir mitzvot? ¿Ustedes conocen alguna mitzvah sobre la cual diga la Torah cuál es el pago en este mundo? ¿Si conocen o no? Hay muy pocas Muy pocas Una podría ser respetada a los padres Que dice la Torah tendrá larga vida Otra podría ser como mencionaron por allá Cuando cumples el precepto Si vas a tomar los huevecillos o los pichones Y mandas a la madre primero para que no esté presente También ahí se menciona que uno tendrá larga vida Pero normalmente ¿Cuál es la recompensa en este mundo por cumplir Torah y mitzvot? No dice No dice la Torah ¿Por qué no dice? El macer del campo Y los jajamim lo explican Pero la Torah no lo dice La Torah versículo total no lo dice Textual Pero no es un versículo de la Torah En la Torah no dice Nada más dice Hacerte hacer Tienes que diezmar lo que salga de tu campo No dice ahí la Torah ¿Por qué no dice la Torah La recompensa? Hay muchas respuestas Una respuesta podría ser Porque cada persona tiene un pago diferente No es lo mismo Un individuo que le cuesta trabajo Alguien que no le cuesta trabajo Alguien que recibió la educación Alguien que no recibió la educación Entonces no podemos poner un pago Porque cada persona tiene una recompensa distinta Pero otra respuesta más profunda Dicen los jajamim No está escrito el pago Por el cumplimiento de la Torah Porque no hay manera De pagarte en este mundo Por todo lo que hagas ¿Qué te van a dar? Te van a dar salud Te van a dar dinero Te van a dar bienestar Familia Todo eso Se queda corto Con el pago que mereces Por cumplir la palabra de Dios La recompensa que mereces Es tan grande Que la Torah no la puede describir Esa es una opción Que dicen los jajamim No hay manera De que te paguen en este mundo Por el cumplimiento De la Torah y de las mitzvot Por eso no está escrito el pago Sin embargo Los mismos sabios dicen Hay algo Por lo que si recibes pago En este mundo Por la alegría que tienes Al cumplir los preceptos de Dios Hay dos recompensas Tú llevaste a cabo un precepto Por el precepto No te pueden pagar en este mundo Porque no alcanza Todo lo que te den no alcanza Te van a guardar la recompensa Para el más allá Pero si al cumplir Tuviste alegría Por esa alegría Si mereces pago en este mundo La alegría es tan importante Como el precepto mismo El Arizal Todos hemos escuchado de él El padre de la cabalá moderna Que descifró muchos pasajes Del Zohar a Kadosh Le vino a dar a la cabalá Otra cara Que se pudo aterrizar Más acceso A todo lo que es el mundo Del misterio en la Torah El Arizal reveló ¿Por qué llegó Él mismo a una categoría Tan elevada? Dijo él Debido a que yo Siempre estaba contento Al momento de cumplir Con las mitzvot de Hashem Solamente por eso Por la alegría No por el cumplimiento Por el cumplimiento Hubo otros que también cumplieron Igual que él Pero él tenía una alegría especial La pregunta que nosotros Nos tenemos que hacer En la fiesta de Zucot Que estamos llegando ya al final ¿Qué nos estamos llevando de aquí? Ustedes saben Que todas las fiestas que hay No son solamente Conmemorativas Sino que uno vuelve a vivir La esencia La energía Y te llevas para todo el año Ese contenido Ahora que estamos En la fiesta de Zucot ¿Qué nos tendríamos que llevar Para todo el año? Alegría ¿Estamos trabajando Para llevarnos alegría? Yo los veo aquí a todos Con cara de no alegría Tal vez es por la hora ¿No? Todavía es temprano Nos queda toda la noche Ahora sí Como dicen por ahí La noche es joven Tendría uno que estar trabajando Para llevarse alegría Para todo el año Si la Torah dice Que te alegres En la fiesta de Zucot No es para que te deprimas Terminando Alégrate en la fiesta de Zucot ¿Para qué? Para que te lleves Esa alegría contigo Para todos los demás días Y estés feliz Y estés alegre Algo que tanta falta Nos hace hoy En la época actual Hay mucho estrés Es la enfermedad Del siglo XXI El estrés Pregúntale a cualquier individuo A cualquier ser humano ¿Quién no está enfermo De estrés? Nervios Miedos Ansiedades Incertidumbre La Torah te da La Torah te da Una fiesta De una semana De duración Para inyectar Alegría Para las otras 51 Ese es El punto principal De la fiesta Dicen Los jajamim Jasídicos Timtum alev She'atzbut goremet Lo que perjudica Un estado de ánimo Depresivo Ningún pecado Te puede llegar A perjudicar ¿Oyeron la frase o no? Repito Otra vez Lo que te puede llegar A afectar Un estado de ánimo Depresivo Ningún pecado Puede llegar A afectarte Te va a hacer Más daño La tristeza Que el pecado Mismo El Pele Yoetz Un gran jajam Que tiene un libro Extraordinario Que así se llama Habla mucho Sobre la alegría Cómo tenemos Que trabajar Para estar alegres Y él te dice ¿Qué te tiene Que despertar El estado de ánimo? ¿Qué te tiene Que poner alegre? El simple hecho De ser un yehudí Que tiene La posibilidad De servir a Dios Ya te tiene Que dar alegría Ya hasta ahí No estamos diciendo Todavía nada Simple el hecho De existir De pararte En la mañana Y decir Gracias Dios No dea ni le paneja Ya tendría Que darte alegría Pero ¿Saben qué? No sentimos eso Uno se para Un día normal Y espera A que las circunstancias Me alegren El día Yo no estoy alegre A menos que pase algo No estoy Tampoco deprimido Estoy En piloto automático Normal Camino Voy Me muevo Respiro Voy Y vengo Hago lo que tengo que hacer Pero si me preguntas Oye Hoy estás de buenas ¿Qué te voy a preguntar Yo a ti? ¿Por qué o qué? Tú me preguntas Si estoy de buenas Normal Estoy normal ¿Qué es estar normal? ¿Qué es estar normal? Pues estoy funcional Funciono Hago las cosas Pero no ha pasado nada Como para que yo Esté de buen humor O para que esté contento O para que esté alegre ¿Cuál es el enfoque verdadero? Dice el Talmud En Masejet Berajot Yehudá Barnatán Abá Shaquilbe Azil Baté De Rab Amnuná Un alumno Llamado Yehudá Barnatán Caminaba detrás De su maestro Rab Amnuná Cuando de repente El alumno Soltó un suspiro ¿No les ha pasado nunca? Que sueltan uno de esos suspiros De repente así Como que estás muy pensativo Y te vienen a la mente Una, dos, tres, cuatro cosas O esas noches de insomnio Que no puedes dormir Y toda tu vida pasa frente a ti Y normalmente ¿Qué es lo que pasa frente a ti? Cuando no puedes dormir ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo Todo lo negativo Y empieza a pasar Y de repente Sueltas un Ah Un suspiro Se volteó el maestro Con el alumno Y le dijo Y surimba Eh ahugábrele A tuya Anafché ¿Qué estás tratando? ¿De atraer Cosas negativas A ti mismo? ¿Por qué suspiras De esa manera? ¿Qué acaso ¿Quieres que te pasen Cosas negativas? ¿Qué es lo que se ve De este relato del Talmud? No hizo nada Nada más suspiró Pero ese suspiro ¿Qué denotaba? Sufrimiento Sufrimiento Angustia Amargura Tristeza Tristeza Y dice el Talmud Que si uno Está suspirando Tristeza Genera más Tristeza Uno suspira Amargura Genera Más amargura ¿Quieres cosas positivas? ¿Qué tienes que hacer? Positivo Sé más positivo Saca una sonrisa Y tal vez eso haga Que te den motivos Para sonreír Es lo que se ve De las palabras De la Gemara Realmente Tú atraes Mucho De lo que te pasa Con tu estado De ánimo ¿Quieres cosas Positivas? Empieza a tener Un estado De ánimo Positivo Dice el José Milublin La tristeza No es compatible Con servir a Dios Uno a veces cree Que Dios quiere Que uno esté Down ¿Por qué? Porque yo he pecado Me he equivocado La he regado No he hecho las cosas bien Dice el José Milublin Uno de los grandes Jajamim Llamado El Vidente Por su gran visión Espiritual No es compatible La tristeza Con el servicio A Dios Tú quieres ser Una persona Que sirve a Dios Tienes que tener Un estado De ánimo Elevado Les voy a hacer Una pregunta Contesten Con total honestidad Ahorita que Pasó Yom Kippur Que estado de ánimo Tenían En Kippur Tristeza Nervios Alegría ¿Cuál es El que más Predominaba? Ansiedad Miedo Díganme La verdad Cansancio Hambre Dicen por acá Tal vez Tal vez También Elevación Se les ocurrió Que el día De Kippur Tenían que tener También Mucha alegría ¿Les pasó Por la mente? Tal vez No ¿De qué había Que estar muy alegres El día de Kippur? De que Gracias a Dios Tengo la oportunidad De ser perdonado Puedo quitar Todo lo negativo Me deshago De varios kilos De encima ¿No ese es el sueño De todo ser humano? Quitarse varios kilos De encima En Yom Kippur Teníamos la oportunidad De quitarnos Mucho peso De encima Teníamos que estar Contentos Pero vean Que curioso La Teshuvah Verdadera El arrepentimiento Genuino Consta De cuatro pasos ¿Quién sabe Cuáles son? Cuatro pasos Para un arrepentimiento Verdadero ¿Cuáles son? Número uno Deja de pecar Deja de Párale Primero para Número dos Arrepiéntete Que te duela Arrepiéntete Dolor La verdad Que mal Siguiente paso Pide perdón Dile a Dios Hatati Disculpame Y por último ¿Cuál es el último paso? Decidir No más No lo vuelvo a hacer Yo me comprometo No more Esos son los cuatro pasos De la Teshuvah ¿Dónde cabe aquí La alegría? Si tienes que sentir Arrepentimiento Tienes que estar Dolido De lo que hiciste ¿Cómo al mismo tiempo Puedes estar contento? En la oportunidad Perfecto Muy bien contestado Que grandioso Que tenga yo La oportunidad De borrar Mi pasado Si por un lado Siento arrepentimiento Por un lado Chin la regué Por otro lado Que extraordinario Que tengo la oportunidad De borrar Lo negativo Hay momentos Donde hay que sentir Arrepentimiento Pero no dejes De sentir alegría La alegría Tiene que acompañarte La mayor parte De tu vida Dicen los jajamim Si tú crees en Dios ¿En automático Sientes alegría? Piensen bien Si tú crees en Dios ¿En automático Sientes alegría? Depende Que entiendes Por la palabra Dios Si para ti Dios Es Justicia Absoluta Eso a mí No me da alegría Si para ti Dios Es bondad Eso te da alegría Existe Un concepto Más Fantástico De Hashem Que el que dicen Los jajamim Que Hashem Es Tob Umetib ¿Qué es Tob Umetib? Bueno Y bondadoso Es la esencia De Dios Si Hashem Llegara hoy Y te diera Una tarjeta De presentación ¿Qué diría ahí? Dios Bueno Y bondadoso Esa es su tarjeta De presentación Tob Umetib Bueno Bueno y bondadoso Si ese es el Dios Con el que yo trato ¿Qué siento? Alegría Todo para arriba Baruch Hashem Alegría total Si hay un Yehudí Que no siente Alegría total Significa que no conoce Al Dios verdadero Tiene la tarjeta De presentación Equivocada Les voy a leer Lo que Dijo Ramón Feinstein Acerca de Por qué En Estados Unidos Mucha gente Que llegó De Rusia De Europa Con toda La actitud Con todo El sacrificio Para poder Cumplir La Torah De Dios Fracasó En transmitir Esos mismos valores A sus hijos Dice Ramón Feinstein Que él se dio cuenta De un fenómeno Muy muy extraño Hubo mucha gente Ortodoxa Que emigró A América Después de haber estado En Rusia En Polonia En muchos lugares Donde la vida religiosa Era muy difícil De llevar a cabo Llegaron a América ¿Qué era América? No sé si hoy sea todavía ¿Qué era América? La tierra de la libertad Era la tierra de la libertad Podrían llegar ahí Nadie te iba a perseguir Por ir a un beta Que necesitas rezar Nadie te iba a perseguir Por cumplir la Torah Por tener barba Nadie te iba a molestar Ellos llegaron Y se toparon Con un problema La chamba El dinero Time is money El dinero Era lo más valioso Y si querías Trabajar en América Tenías que trabajar En Shabbat Mucha de esa gente Llegó con la idea De cuidar Su religión Cueste lo que cueste Los contrataban El lunes Se ausentaban El sábado Y los despedían Inmediatamente después ¿Qué hizo la mayor parte De esa gente? Decidió Seguir Seguir cuidando Shabbat Pase lo que pase Y perdían Un trabajo Tras otro Tras otro Tras otro Así durante muchos años Curiosamente Los primeros Que vieron el sacrificio Fueron sus propios hijos Ellos vieron Lo que sus papás Entregaban Por el Shabbat Cuando esos hijos Crecieron La gran mayoría Decidió No cuidar nada Y dijo Ramón Sefeinstein No lo entiendo No comprendo ¿Cómo puede ser Que vieron El sacrificio De los papás Y en vez de que tengan Más convicción Tiraron todo Por la borda Él investigó 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 Llegó a una conclusión El resultado Es impresionante ¿Qué pasaba? Dice Ramón Sefeinstein Cuando el papá Llegaba El lunes A las 10 De la mañana De regreso A la casa Después de que Lo habían despedido Entraba a la casa Y decía Me corrieron Oyeron que decía Echaba un suspiro Y decía Qué difícil Es ser un judío Religioso Aquí en América Qué difícil Qué difícil Qué difícil Y los hijos Crecieron Con una línea Ser judío Religioso Es difícil Es terrible Es caótico Es deprimente Lo último Que ellos Querían ser Era lo que Sus padres Habían sido Los papás Entregaron todo Pero les faltó Un detalle ¿Qué les faltó? Alegría La alegría Está sujeta A las circunstancias Sí o no Sí Pero no debería Pero no debería De ser Yo leí Una historia Que contó El Rav Azriel Tauber Él fue Sobreviviente Del holocausto Falleció Hace poco El Rav Azriel Tauber Contó Que entre Blinka En el campo De concentración Los nazis Y Habían colocado En la entrada De las cámaras De gas Unas cortinas Como esa Que tienen ustedes Adentro del Ejal Adentro del Ejal Hay una cortina ¿Qué dice ahí En esa cortina? De a Shabla Hashem Sadikim Yabobo Este es el portón De Dios Los justos Entrarán Por él ¿Cuál es la intención De estos malvalos? ¿Por qué pusieron Esas cortinas Ahí? Para que entraran A sus últimos Momentos de vida Maldiciendo A Dios Para que ellos Dijeran ¿Cómo? Este es el portón De los justos ¿Esto es lo que merezco? ¿Por ser judío? Ellos querían Que el judío Maldiga A su suerte Y a su Dios Y a sus valores Y a su religión En los últimos segundos De vida Dice Rabasri El Taube Pero lo que pasaba Era Fantásticamente Impresionante Increíble ¿Qué pasaba? Los yeudín Veían Esas cortinas Y se despertaba Y se despertaba En ellos Alegría Empezaban a bailar Se sentían Dichosos De ser judíos No maldecían A Dios Estaban por encima De las circunstancias Podían mostrar Podían mostrar Que estaban Orgullosos De su origen A pesar de todo No es entendible Yo cuando leí Esa historia Dije No puede ser Si no te lo estuviera Contando un superviviente Dirías Esto no lo creo Todavía cuenta el Rab Que una vez Él contó Esa historia En una conferencia Y había un yeudí Sobreviviente también Que al final Se le acercó Con lágrimas En los ojos Y le dijo Rab Yo vi esas cortinas En el campo De concentración Algo fuera De lo normal Pero díganme Esto es Natural O sobrenatural Sobrenatural Si yo les contara De Rabí Akiva ¿Qué me dirían? Bueno Rabí Akiva Él también estuvo En sus últimos momentos Diciendo Shema Israel Feliz de la vida Pero estos yeudí Que fallecieron En la Shoah No eran Rabí Akiva Y llegaron A ese nivel Vamos a aterrizar El concepto Un poquito más Al alcance De nuestra mano Las circunstancias ¿Siempre te permiten Ser feliz? No ¿Qué se espera De nosotros En esos momentos? ¿Qué se espera De ti Cuando las circunstancias No te ayudan? Perturbación Tristeza Enojo Eso es lo natural Sobrenatural Perturbación Tristeza Enojo La pregunta sería ¿Puede uno Sobrenatural? Sobrenatural Cuentan Que una vez Hubo un gran incendio Que había consumido Gran parte De las casas Del pueblo Estaba un yeudí Dueño De una de esas propiedades Que había quedado Reducida A cenizas Y bailaba Frente a lo que Alguna vez Fue su hogar Y decía Gracias Dios Que soy yeudí Gracias Dios Que soy yeudí Y alguien Se le acercó Y le dijo Oye Estás bien Estás bien Veo que te pegó Demasiado Lo que pasó Esta tragedia Ya no estás pensando Estás bien Yo te veo feliz Te veo bailar Estás agradeciendo Estás bien Le dijo Claro que estoy bien Estoy mejor que nunca Le preguntó ¿Y por qué agradeces Que eres yeudí? Le dijo Porque sé Que Dios está conmigo Y así como pasó Esta destrucción Puede venir Otra reconstrucción Y estoy contento Porque Hashem Está a mi lado En todo momento El yeudí Nunca tiene Las puertas cerradas Siempre está Dios con él Dice el versículo Lo leemos Todas las mañanas Los que llegan Antes de Odú En todos Sus sufrimientos Él sufre Dios está contigo En todo momento Todos leemos Ahora sí Los que llegan Después de Odú Tradúzcame ¿Con qué? Con todo tu corazón Con toda tu alma Tradúzcame Ya están titubeando Las primeras Las tradujeron Me las tradujeron Bien Vejol Le va Vejá Con todo tu corazón Vejol Nafsejá Con toda tu alma ¿Qué es Vejol Me o Dejá? Con todo Hay dos traducciones Que las dos La dice el Talmud Una traducción Con todos tus recursos Económicos Como mencionaban aquí Con todos tus bienes Ama a Dios También cuando llegan A la cartera También cuando te va a costar Ama a Dios Hay otra explicación Que dice la Gemara ¿Qué es Vejol Me o Dejá? Menos famosa parece Vejol Midá Midá Sheú Moded Lejá Ebe Modelo Vim Od Meod En cada circunstancia Y circunstancia Que Dios Te presente Agradecele a él Mucho 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 En toda Circunstancia Ese Para que sepan Es el reto De la vida Ese es el reto De la vida El reto De la vida No es comer Cacher No es cuidar Shabbat El reto De la vida Es Estar contento Con todo lo que Dios Ha planeado Para ti Porque uno sale A la vida Con proyectos Con planes Con sueños Y de repente Como si fueran Burbujas Pac 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 Se van Tronando Uno Tras Otro Tras Otro Y la vida No es lo que tú Esperabas Que haces ahí Tienes dos opciones O irte a una depresión O agarrarte de Dios Y decir Dios Yo confío en ti No entiendo nada Pero confío en ti Eso es la fiesta De Sukkot Analicemos El pueblo de Israel Salió de Egipto A habitar en cabañas Imagínate una familia De seis, siete, ocho Integrantes Que le dicen Tú vas a vivir ahorita En esta casa de campaña Esa es tu casa A medio desierto Sin nada más ¿Qué sentirías? Pavor Terror Angustia Es poco Ansiedad Todo el mundo estaría medicado La verdad A mí no me dan ganas Decir que no Todo el mundo estaría medicado Llega Hashem Y te dice En esa casa de campaña Sin nada Tienes que estar alegre Quiero que estés contento De Samartá De Jagueja Te alegrarás en tu fiesta No en la casa Que vale un millón de dólares En la casa de campaña Que vale mil pesos Ahí quiero que estés contento Sin nada más Más que tú y Dios Eso es lo increíble Y esta es la energía Que nos tenemos que llevar Nosotros Dice El Pele Yoetz La alegría y la tristeza Para la Torah No son sentimientos Que dependen De algo externo Son sentimientos Que tienes que activar Y desactivar A voluntad Pongamos atención Se acerca Tishabeado ¿Qué te dice la ley judía? Bájale a la alegría Siéntate en el suelo Tristeza Llora Llora Guarda duelo Se acerca Sukkot ¿Qué te dicen? Súbele a la alegría Al revés Cero duelo Bar Minan Si hubiera algún fallecimiento ¿Se hace duelo? No Cero duelo Cero luto Alegría total Alguien va a llegar Y va a preguntar ¿Pero qué acaso Depende de mí? Cuando quieres Me pongo alegre Cuando quieres Me pongo triste Esto depende de mí ¿Qué vemos? Que sí Si te lo piden Es porque depende de ti La alegría Depende de ti La tristeza Depende de ti Tú le vas a pedir A Dios te fila Ustedes rezan Con el corazón Tratan Eso No siempre Real Real ¿Qué pasa cuando rezas? Porque tienes Un problema enorme Ahí sí Toda la concentración Todas las ganas Del mundo ¿Sienten alegría? Angustia Pero por otro lado Tienes la alegría De pararte delante Del Rey de los Reyes A pedir Es una oportunidad Es un privilegio Tienes un problemón Pero ¿Quién te va a atender? El Todopoderoso Abinu Malkenu Nuestro Padre Nuestro Rey Yo leí una vez algo Que Baruj Hashem Siempre me ha ayudado mucho Un papá Quiere dar todo Pero no siempre Pero no siempre puede Un Rey Puede dar todo Pero no siempre quiere ¿Qué es Hashem Para nosotros? Abinu Malkenu Eres nuestro Padre Nuestro Rey Quieres darlo todo Y puedes darlo todo Y ese Nada más y nada menos Ese Abinu Malkenu Ese papá Rey Es el que te atiende Y te dice Hijo mío Hija mía ¿Qué necesitas? Habla conmigo Cuéntame tus problemas El Jafetz Jaim Rabi Israel Meira Cohen Gran Jajam Del siglo pasado Él era mucho Partidario Partidario De que cualquier persona Tiene que hablar Con Dios Me ven raro Todos hablan con Dios ¿No? Agarran un sidur Y leen Birkotashahar Las verajos de la mañana Y leen Shahrit Y leen Minjah Y leen Arbit Rezan tres veces al día No señores No me refería a eso ¿Qué es hablar con Dios? Platica con Él Cuéntale tus problemas Cuéntale cómo te sientes ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus sentimientos? Y al terminar de hacerlo Vas a sentir alegría Alegría de que tienes esa conexión Que no estás solo Pase lo que pase Un Yehudín nunca está solo Eso nos tiene que reconfortar ¿Qué pasa? Baruch Hashem No quiero abrir la boca De más Pero este año Ha sido milagroso Con respecto al clima ¿Se han dado cuenta o no? ¿Sí lo vieron? ¿Lo notaron? No, no, no Adayomas de Adayomas de Hasta hoy Hemos visto Milagro tras milagro Con respecto al clima ¿Cierto o no? Sí La verdad Pero no ha llovido Baruch Hashem Hemos podido estar en la Zucca Felices Gracias a Dios Con alegría Disfrutar Padrísimo Baruch Hashem ¿Qué pasa cuando llueve La primera noche de Zucca? Se acaba la alegría Dicen por acá Se acaba la alegría Estabas emocionadísimo Los adornos La cena Que aquí Que allá De repente Volteas para arriba Y dices Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Empieza a llover Dice en el libro Mate Efraim Uno de los libros más importantes De Al-Ajá Aún si llegara a llover La noche de Zucca Prohibido perder la alegría Prohibido Aunque llueva Y no puedas estar ahí adentro Y te tengas que ir a la casa No puedes perder la alegría En Zucca Ni un solo momento Yo sé que llegué tarde Con ustedes hoy Porque ya estamos terminando La fiesta Pero Como dato interesante Tenían Prohibido Estar de mal humor Desde que empezó Zucca Hasta el final de la fiesta ¿Quién sigue vivo? ¿Eh? ¿Quién ha logrado Desde que empezó Zucca Hasta hoy No estar de malas Ni una sola vez Que levante la mano El valiente Ahí está un candidato Un candidato Baruj Hashem Si ahorita sales en la mañana Y sales estorbando tu coche No te pongas de malas No hay valet parking Pues no pierdas el reto Síguele No trajiste coche La alegría De la fiesta de Zucca No se puede perder Con nada Dice la Gemara Tienes que bendecir Por lo malo Al igual que como bendices Por lo bueno Dicen los jajamim Solamente habla de cosas materiales O también de cosas espirituales Como la que yo acabo de platicar Una fiesta de Zucca Con lluvia Hashem No te dejó cumplir la mitzvah Ahí sí puedes Estar de malas O también tienes que decir Baruj Hashem Les voy a contar una cita Que tuvo una persona conmigo Antes de Kipur Estaba Muy mortificada esta persona Porque el médico Le había dicho Que no podía ayunar ¿Qué haces? Feliz ¿no? Dices Baruj Hashem No No Estaba mortificado ¿Cómo va? Por primera vez en su vida Va a comer en Yom Kipur Estaba muy Muy mortificada Esta persona Hablé con él Le dije Mira Cada año Dios te ha pedido Que lo sirvas Ayunando En Yom Kipur Este año Dios quiere que lo sirvas Comiendo en Yom Kipur Se me quedó viendo ¿Cómo? Dios quiere que yo coma En Yom Kipur ¿Sí? Le está diciendo el doctor Que te hice comer en Yom Kipur Tu estado de salud ¿Quién te lo mandó? Dios 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 te dice Este año Hijo mío Me vas a servir Comiendo Todo es Gracias Dios Por lo bueno Y lo que no parece bueno No nada más En cosas materiales Inclusive En cosas espirituales Hay que aprender A estar contento Con Dios Díganme todas las mujeres Que están aquí presentes ¿Estrenaron ropa Ahorita en Sukkot? ¿Joyas? Joyas ya no Pregunta para los hombres Todos los hombres Que están aquí ¿Le compraron ropa A sus esposas? Joyas No entendí entonces La proporción Que no mientan Alguien está mintiendo Alguno de los dos lados No está diciendo la verdad Dice la alajá Cuando les lleguen La tarjeta de crédito Eso Ahí se van a acudir Que sí compraron Que sí compraron Que vamos a comprar después Dice la alajá Hay que alegrarse La fiesta Cada uno Como Recibe La alegría Del exterior Para los hombres Comer carne Y tomar vino Es la alegría Para las mujeres Joyas Y ropa ¿Oyeron? Joyas y ropa No hay pretexto De este lado A los niños ¿Qué se les da? Dulces ¿Esto da alegría verdadera? ¿O es alegría temporal? Momentánea Nada más momentánea Entonces ¿A qué estamos jugando? Si no es alegría verdadera ¿Para qué hacemos todo eso? La respuesta Muy fácil Para ayudarte Con un empujoncito Un empujoncito de alegría Mira tienes una joya nueva Mira vas a tomar un vino Impresionante Riquísimo Añejo Cada quien lo que le dé alegría Un empujoncito del exterior Pero lo demás Tiene que venir de adentro Hay que aprender A buscar alegría Y no estar esperando Que la alegría Nos busque a nosotros Oyeron o no Normalmente el ser humano promedio Espera a que la alegría Le llegue a él La fiesta de Sukkot Nos viene a enseñar lo contrario Siéntete alegre Aún en la casa de campaña Sin nada Solamente tú Tu existencia Y Dios Ya tiene que darte alegría Besdrat Hashem Que lleguemos el año que entra Mucho más contentos que hoy Que veamos Puras cosas alegres Que tengamos Oyeron o sanar rabá Besdrat Hashem Preciosa conferencia Como siempre Haszaku Baruch Chiskela Mis votos Rapotay